Hola, hoy vamos a preparar una carlota o charlot de nata y fresas. Es una tarta fácil de hacer y que no necesita horno. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Bizcocho de soletilla, azúcar, gelatina, nata para montar, fresas y queso para untar. O queso crema. Lo primero que vamos a hacer es el almíbar. Pondremos 50 gramos de azúcar en un cazo y 100 ml de agua. Y lo vamos a dejar cocer durante 10 minutos y luego lo dejaremos enfriar. Ahora vamos a preparar la gelatina. En un vaso con agua fría pondremos 5 hojas de gelatina y vamos a dejar que se hidraten. Vamos a elegir unas fresas y dejaremos algunas para decorar. Dejarlas más bonitas porque las demás las vamos a picar o las vamos a triturar. Vamos a lavar las fresas, le vamos a quitar las hojitas verdes y las vamos a partir en cuadritos. Ahora haremos una salsa de fresas y vamos a batir 300 gramos de fresas con una cucharada de azúcar. Las vamos a poner en un cazo y vamos a dejar que cueza a temperatura muy baja durante 10 minutos. Pasado este tiempo, vamos a ponerle la gelatina que ya tendremos hidratada y vamos a disolverla. Y ahora la vamos a reservar para que enfríe un poco. Y mientras vamos a hacer la nata. Y para ello, tanto el recipiente donde vayamos a montarla como la nata tienen que estar muy frías. La pondremos a velocidad media y cuando haya pasado un minuto le añadimos el azúcar. Yo le pondré dos cucharadas, pero si sois muy golosos, ponedle la cantidad que queráis. Ya la tenemos terminada y ahora le vamos a poner el queso. Lo vamos a mezclar muy lentamente, así, con movimientos envolventes, para que no se nos baje la nata. Y ahora vamos a empezar a montar la tarta. Para ello vamos a ir cortando los bizcochos de la misma altura de nuestro molde. Si vuestro molde no es desmoldable, tenéis que montar la tarta al revés. La parte redondita la ponéis hacia abajo para que cuando lo desmoldéis quede más bonita. Iremos mojando los bizcochos en el almíbar. Y vamos a forrar todo el molde. Con el fondo haremos lo mismo y vamos a ir rellenando todos los huecos con los restos que tenemos de los bizcochos. Ahora le vamos a poner una capa de nata. La vamos a extender bien y le vamos a poner unos trocitos de fresa picada. Si queréis ponerle más bizcocho, ahora es el momento. Se lo ponéis entre la fresa y otra capa de nata. Pero yo no le voy a poner más bizcocho. Simplemente le pondré las capas de fresa y nata, intercalándolas. Ahora le voy a poner la mitad de la salsa que hicimos con fresa y gelatina. Y encima voy a ir poniendo todos los restos de bizcocho que me han quedado. Y los voy a ir apretando un poquito para sumergirlos en la salsa. Y ahora los voy a cubrir con el resto de la salsa de fresas. Le pondremos un film transparente y lo vamos a dejar en el frigorífico un mínimo de 8 horas. Aunque yo lo voy a dejar 24. Han pasado 24 horas y le voy a poner la última capa de nata. Si vuestro molde no es desmoldable, le dais la vuelta y le ponéis la nata por la otra cara. La extendemos bien y la decoramos. Y ahora vamos a desmoldarla. Muy despacio. Ha quedado perfecta. Así que nada, espero que os haya gustado y que la hagáis. Venga, hasta luego. Venga. 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 Gracias.